Trabajo en el área de la logística y necesito especializarme y me interesa, siempre me ha gustado. Hay un tema de satisfacción personal, de trabajar y estudiar y sacar una carrera. Fue un cambio rotundo porque me casé y tuve mi niña en el primer año que fui a estudiar. Por lo tanto fue complicado en un principio, pero siempre con la ayuda de la familia. En la universidad los horarios son acordes a lo que uno trabaja, uno sale y ya llega a la universidad, tiene un tiempo prudente para poder llegar. El plus que le da en el ámbito laboral a la empresa, obviamente le llama más la atención el título de una universidad al de un instituto. Obviamente quiero postular a un puesto más arriba de lo que estoy ahora y incrementar obviamente los ingresos. A ver, en la zona el tema de logística y operativa va encreciendo, va creciendo. Ahora todas las empresas en el ámbito local y nacional ya tienen sus departamentos de logística y no todos son especializados en el tema. Porque la carrera logística hace, no sé, cinco años atrás, recién comenzó. Acá en la zona creo que la Universidad del Pacífico es la primera que impartió técnico en operador logístico. Por lo tanto acá en la zona se viene fuerte. Uno entiende un poquito más todo el proceso, la cadena de distribución que tiene una empresa y cuán importante es para ella. Sobre todo lo que es técnico, que está en el boom y tiene que estar donde se trabaja y donde se mueve todo. Y es interesante, aparte que está en Melipiá le hacía falta una universidad como esta que le dé prestigio y ayuda a la comunidad. Síguenos. Universidad del Pacífico. Admisión 2013. Creatividad para emprender.